¿Qué onda, huellas y huellas? Esto es Katichan Porque le cambié el nombre Y bueno, entonces Vamos a Vamos a jugar Roblox Y bueno, acá vamos En este video vamos a mostrar Cómo se juega y vamos a jugar un poquito ¿Qué es eso? Qué pedísimo es Sol Qué pedo Hola, güey Hola, bebé Me mato, ¿eh? Me mato, ¿eh? Me mato Que me transforman el demonio Mierda ¿Qué es esto? ¿Burno? ¿Qué? Estoy poniendo Estoy poniendo Redurbia, güey Redurbia Redurbia Redurbia, güey ¡Ey! No te sientes Son muy feo Listen to me now Ta 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 ¿Qué pedísimo? ¿Qué pedísimo? ? ¿Qué pedísimo? Por Ibai Ehh No, no es Es Che Tengo una idea Una idea Vamos a cambiar de cosita porque tengo una idea buenísima y si y si reaccionamos a vídeos de youtube porque yo siempre hago vídeos de roblox y es aburrido vamos a reaccionar a este vídeo no pero esto no a este el hermano me aburrido que pasa Perdón, ya volví, es que me llegó mi paderi. Perdón, ya volví, es que me llegó mi paderi, es que me llegó mi paderi, es que me llegó mi paderi. Perdón, ya volví, es que me llegó mi paderi, es que me llegó mi paderi. Perdón, ya volví, es que me llegó mi paderi, es que me llegó mi paderi. Perdón, ya volví. La gomita. El gachalai. No, 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 no. Expectación. Expectación versus reality. Esta es la reality. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero que feo Gracias. Me da miedo el verón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.